Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida una semana más al feudo de Darkest Dungeon, Luna Sangrienta, 100 episodios. 100 episodios de esta serie, gracias a todos por acompañarme en esta aventura de YouTube y de hacer episodios para vuestro entretenimiento, para vuestro disfrute. Espero de verdad que estéis disfrutando la serie, ya queda poco, pero haber hecho 100 episodios de una serie creo que siempre es bueno. Bueno, no sé, reconocerlo, no por mí, sino por decir, oye, la serie o el juego o la gente ha estado tan implicada como para querer seguir haciendo esto. Y os doy las gracias, os doy las gracias, espero de verdad que sigáis disfrutando el contenido del canal, sea Darkest Dungeon, o sea, cualquier otra serie que venga en el futuro. Gracias por estar ahí y bienvenidos una vez más al feudo. Vamos a ir esta vez a una misión de nivel veterano, no vamos a hacer nada súper, súper, súper interesante. Lo que vamos a hacer es dejar un evento que nos va a venir muy bien para luchar contra el último boss de nivel novato que nos queda, que es la carne. Yo creo que es lo mejor. Vamos a intentar hacerlo tal cual, porque la otra opción era, ya habéis visto que había un nivel 1, flagelante. Y puede ser una buena opción, pero no sé si me apetece del todo. No sé si me apetece del todo. Siempre podemos echar, por ejemplo, a una abominación, pero es que las abominaciones funcionan bien. Tenemos un flagelante por ahí, es de nivel 4 creo, es que se está flagelando precisamente de nivel 3. No me acuerdo dónde lo he dejado, pero está por ahí dándose palizas. Está ahí de nivel 3. Entonces, nos viene bien ya para la siguiente, o sea, para cuando tengamos que luchar a nivel veterano ya tenemos personajes. Entonces creo que si podemos aguantar con este equipo, o sea, con el equipo que vamos a luchar, que es estos rompescudos, cruzado, bufón y vestal. Si con esto nos podemos hacer la carne informe, yo creo que es suficiente y además le va a pillar el efecto del evento, de dar más experiencia. Yo creo que con eso sería suficiente, así que vamos a probarla así. Vamos a llevar al leproso. Leproso ya sabemos que llevamos precisión, protección en forma del anillo, más daño y velocidad. O sea, merma de velocidad, pero en general bien. Vamos a llevar el cruzado. Aumentamos crítico y daño en cuerpo a cuerpo, más el brazal. Clásico combinación de ocultista de curación y daño con el caldero de sacrificios. Que aquí es un poco curioso porque en realidad, como tenemos al asaltatumbas, que es el otro personaje que llevamos, va a saltar hasta la segunda posición y vamos a hacer ahí un bunny hop raro con asaltatumbas y cruzado. Y el problema es que aquí nuestro querido amigo, el ocultista, solamente va a tener el azota bisal. Bueno, es cierto que el azota bisal hace más daño a los eldritch, así que no está mal si pillamos algún eldritch aquí. Lo que pasa es que hay menos eldritch, ¿no? Quitando el come cadáveres ese. Pero bueno, vamos a probar. Estamos haciendo unas cuantas combinaciones un poco más extrañas en esta ocasión. Pero todo es por una buena causa. No te olvides, Doc, que aparte de que es gratis, no te olvides de las antorchas. Bueno, vamos a coger el stack entero. Y ahora vamos a coger un stack de palas. Realmente vamos a coger esto fuera. Esto fuera. Si tenemos que tirar las, las tiramos. No hay ningún problema. Y las palas, ¿por qué no? Si son gratis, ¿no? Pues llevámosla. Llevamos un stack de todo. Lo que nos llevamos son llaves. Nos llevamos llaves. Vamos a quitar tres palas. Si es que no vamos a necesitar tantas. Y con esto debería ser suficiente. Vámonos. A ver qué tal se portan, ¿eh? A ver qué tal se portan. Yo creo que debería ir bien, en general. Pero lo veremos ahora. Lo veremos ahora. Ay. Me gusta mucho el juego. Por un lado me da pena, ¿eh? Me da pena porque se acerca al final. En realidad queda poco más que hacer. Pero bueno, lo que quede lo vamos a disfrutar. Y de verdad, muchas gracias por apoyar el... Por apoyar el contenido. Porque al fin y al cabo hago esto con mucha ilusión para vosotros. Aunque suene a cliché. Aunque suene a bienquedismo. Os lo prometo. Que yo esto lo hago porque... Porque pienso de verdad que lo disfrutáis. Así que gracias. Gracias por estar ahí. No vamos a coger oro ahora mismo. Ya saldrá más oro. Contiene un botín que no vamos a coger. Vale. Hemos cogido la venda que hemos gastado. Vale. Importante que empecemos a quitarnos los picos y demás. Pero bueno. A ver qué tal. Vómito. Mientras que no caigan enfermedades... No he mirado las habilidades de campamento, la verdad. Pero bueno. Bien. Buena resistencia a la enfermedad. Vale. Buena y... Buen crítico. A ver si le toca. Perfecto. Ese es. Ese es el salto que yo quería. Masticar. Buena evasión. Desjarretar. El leproso es demasiado duro para estas mierdas. Ok. Esa es. Y ahora con la lanza... No se la he equipado porque soy un poco bonger. O sea, tengo que equipar que se me ha olvidado. Pero ahora le pondré la lanza. Le quitaremos la curación. Y le ponemos la lanza al cruzado. No pasa absolutamente nada porque me viene bien que quite también estrés. Así que... No problem whatsoever. Uh. Ese crítico que feo. Vale. No pasa nada. Curamos. Ah. Bueno. Buen cero. El ocultista muy en su línea. Ok. Solo queda este. Curamos estrés. 25, 7, 12. Ahora nos ponemos las pilas. Esa es. Esa es. Esjarretar. No. Golpe de mangual. A ver. Bueno. Vale. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. El leproso pega fuerte. Buena curación ahí. Buen crítiquín. Me gustan los críticos de las altatumbas. Me molan un montón. ¿Mueres? Sí, mueres. Pues vamos a aprovechar, ¿no? Y quitamos estrés y esas cosas. Perfecto. No podemos coger nada. No pasa nada. Vale. Nos recolocamos. Y ahora tú. Quítate esto. Ponte esto. A ver. Esto es una manía. Pero como juego mucho con los atajos. Siempre lo explico. Pero como juego con los atajos de teclado. Me gusta tener las habilidades en los atajos que son mis preferidos. Las altatumbas tienen muy alta probabilidad de quitar trampas. Es un personaje que es muy endeble. Y a la gente no le suele gustar. A mí las altatumbas me gusta bastante. Pero bueno. Entiendo que en mazmorras de nivel alto no sea tan efectiva. Porque, en fin. La rompescudos la verdad es que le quita muchísimo. Le quita muchísimo que hacer. Vale. Tenemos que tirar algo aquí. Vamos a hacer una cosa. Ya hemos comido suficiente, creo yo. Y más que vamos a conseguir porque estamos en las madrigueras. O laberintos. Como es la traducción oficial. Me gusta más madriguera. Me parece que Warrens me parece más bonito como madriguera. Vale, arriesgado. No me gusta. Uf, que tú tienes un montón de mierdas, ¿eh? Bueno, te las vas a quitar tú. A ver qué te quitas. Flagelante. Bueno. Podría haber sido mejor. Y además le hemos quitado estrés. Gracias a la habilidad del edificio que tenemos. No sé si recordáis. Bien, perfecto. Vamos a hacer un huequito. Santuario menos. Y un huequito más. Vamos a... ¿Por qué no? Una antorchita. El edificio que conseguimos hacer para los... Porque estos tienen una mierda. El edificio que hicimos para ocultista, anticuaria y... ¿Médico de la peste era? No me acuerdo quién es el tercero. Hace que cuando obtienen conocimiento... El conocimiento es... Uh, vale. Este es Eldritch, ¿no? Es bestia. Bueno. No pasa nada. ¿Dónde vas con un crítico de 40, tío? What's your problem? Madre de Dios. Me ha pegado fuerte, ¿eh? Venga, bien. Aventamos precisión. Bien. Y ahora le vuelvo a saltar. Ahora lo veréis. Esquiva. Bueno. Nueve menos nada. Lo curamos ahora con el Ocul. Curamos aquí. Vale. Saltito. Boom. 23. Boom. 20. La pegamos muy fuerte. No me preocupo en absoluto. Hacemos muchísimo daño. Lo que llevamos es un montón de mierdas que no nos hacen falta. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Las tonterías de Doc, ¿vale? Así. Me sitúo mejor. Y... Ya no sé de qué estaba hablando. Sinceramente. Vamos a ir por aquí. Nada. Vamos a dar vueltas hasta que encontremos lo que tenemos que encontrar. Venga. Estamos para la... ¿Quién me interesa que gane algo? Supongo que la... La saltatumbas. Nada. No hay nada. Me interesa algún buen perk. Algún buen rasgo quirk para la saltatumbas. Estaría muy bueno. Ah, bueno. Creo que estaba hablando de... Vale. Estrés. No. Me baja la antorcha. No hay problema. A ver. Lo cogemos, pero lo vamos a soltar. Muy probablemente. Que lo que decía es eso. Que... Que tenemos el perk de aliviar estrés con el conocimiento. Buen crítico. Madre mía. El salto ese es que me encanta. Ahora tenemos que pegarle al cerdín. Buena pasión. Vamos a hacer esto. Vente, ven. Que te pegue aquí el leproso. Eso es. Buena hostia. Lepri. ¡Bum! Veinte. Esquiva. Le ha metido ahí un... Minos cuarenta de años. Una barbaridad. Es una jodida barbaridad. Pero bueno. Bien. Bien curada. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Y... ¿Por qué no le pegamos así? Yo creo que sí le pega también el cruzado. Listo. Magnífico. El cruzado, lo tonto, se está quitando el estrés. Curioso. Curioso. Como querer, quiero los emblemas... Como un poquito, hija. Perfecto. Vamos a tirar esto. Voy a coger esto. Vamos a tirar esto. Vamos a coger esto. Vale. Esto es peligroso, pero lo vamos a intentar. Perfecto. ¡Oh, no! Me ha quitado el arriesgado que hacía más daño. Bueno. Una pena. Me ha purgado. Está bien que me haya quitado un rasgo malo. Pero era un rasgo malo que me gusta tener. Prefiero tener menos evasión y más daño. Pero bueno. Se acaban de quitar un 10%. Tampoco es mucho. Tampoco es mucho, pero sí que es cierto que, hombre. A mí me gusta tener ese puntillo extra. Ay, por favor. No quiero, eh. No quiero de esto. Oh, shit. Vale, bien. Uh. Error. Error. A ver. Aquí uno se me ha quedado infectado casi seguro. A ver. Ahora veremos. Bien. Esquiva alguna. Bien. Joder. Mierda. Ok. Uf, la evasión. Vale. Todo bien. Vale. Vale. Me curo de sobra. Esquiva. Bien. Vale, perfecto. Ay. Vale. Ya nos volvemos a colocar. Que nos hemos colocado fatal esta vez, eh. Ahora. Nos hemos colocado bastante mal. Menos mal. Que no nos han infectado ninguno. No tenemos scouts. No tenemos ni un solo scout. Comida, vale. Vale. Luego descansamos y... Y conseguimos más. Ok. Y conseguimos quitarnos el estrés con el... Bien. Vale. Hay que luchar antes. Pero bueno. Uno menos. Buen golpe. Justo, además. Esquiva. Bueno. Vale. Infectado. Bien. Perfecto. Perfecto. Tamboros debilitantes. Vale. Buena esquiva. Para uno menos. A ver qué hace nuestro querido cruzado. Buena esquiva. 42 de crítico. Madre mía. Cómo pega el cruzado, eh. Cuando quiere. Vale. Este está muertísimo. Esquívalo. Bien. Pues nada. ¡Bum! Me da impresión de que hace bastante menos daño. No sé si ya es... Que estoy yo... Estoy yo condicionado. Pero bueno. Ok. Vamos a hacer por aquí. Ahora repasamos los pasillos que nos quedan. Wow. Buena trampa, Doc. Nada. No pasa nada. No pasa nada. Ey. Esto es daño. Póntelo tú. Póntelo tú. Boom. 30% de daño. Me interesa que la salta tumbas. Meta un buen crítico. Ey. Pues hemos terminado la misión. Seguimos. Porque quiero ver si hay una sala secreta. Sí. Vámonos. Muy bien. Bastante pasta la sala secreta. Falta un coleccionista, ¿no? Maldito coleccionista. Poco daño. No vamos a curar. No me fío. No me fío. A la mierda, el gusano. Poco daño, tío. Poco daño. Esquiva. Bien. Eso hace bastante estrés. Así que no ha venido nada mal. Bien. Buena resistencia al stun. No sé qué le pasa con toda la evasión que tiene la salta tumbas. Y se comen muchos ataques, ¿eh? A ver. Otra esquiva ni de coña, ¿no? Vale. Aquí sí ya hemos pillado estrés. Vale. El cruzado debería de empezar ya. Hacer las suyas, ¿eh? Tiene protección el bicho este, ¿eh? Ah, la protege de esa. Buena evasión. ¿Otro evasión? Bueno, no. Vale. Vamos a curarnos primero con el... Aquí. Buena cura. Y ahora quitar estrés. Vamos a dejarnos de mierdas. Vamos a quitar estrés. Que no estoy curando nada con el cruzado. Y debería hacerlo. Bien. Un gusanito menos. Vale. Una mierda de curación, la verdad. Esquiva. Hostia mierda. Vale, ahora descansamos y no pasa nada. Vamos a descansar ahora, creo. Porque tenemos bastante estrés acumulado. Tampoco es que sea el mejor quitando estrés el cruzado, ¿eh? Todo se ha dicho. Buena. Vale. Ya tenemos a este pequeñín aquí. Ahí, esquívalo, por Dios. Bien. Vale, pues ahora que hemos conseguido esquivar. Magnífico. Vale, ya nos vamos. Antes de que protesten. Y probablemente ahora descansemos aquí. Vamos a descansar. Tenemos de sobra recursos. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y hacemos hueco. Vale. Como tenemos un leproso, tenemos dos puntos más para descansar. Así que... Vamos a evitar las emboscadas. Vamos a... Quitar estrés. Esto. A ver. No le he vuelto a poner habilidades de campo a la salta tumbas. Pero bueno. Menos mal que no hemos cogido enfermedad, ¿no? Esto está bien. Y... Por último, una antorchita. Nada, está bien, está bien. Vamos bien. No necesitamos mucho más. Vamos a ver la pelea esta que tal es. Bueno. Ay. Chupa sangres. Qué poco me gustáis. Vale. Perfecto. Bien. Y... Magnífico. Solo uno al que tenemos que enfrentarnos. A ver si hay suerte. Por favor, no me lo infectes. Buenas resistencias. Buenas resistencias. Estoy harto, un poquito harto ya de... De tantísimo... De tantísimo... Vamos a matarlo. No me fío. Estoy un poco harto, la verdad, de tantísimos críticos, ¿eh? Pero bueno. Luna sangrienta. For you. Vale. Pues vamos a investigar los pasillos que quedan, la verdad. Y luego ya terminamos en... Podemos hacer lo siguiente. Que es mirar aquí. No tienen nada. Un poquito de estrés. Es que la verdad, ¿para qué nos vamos a meter en ese pasillo entero cuando no merece la pena, ¿no? Vamos a coger oro. Perfecto. La trampa que la quitamos. Queda aquí. A ver. No, espérate. No me hace falta. Vamos a ver este. ¿Qué hay? Comemos. Que tenemos comida de sobra. Cajón vacío. Genial. Vale. Pues... Está hecho, la verdad. O sea... Lo bueno es que ya tenemos el aire fresco en los túneles. Poco más tenemos que hacer. Poco más tenemos que hacer. A ver, ¿qué hay aquí? Que no quiero que me enganchen. Un check de comida. Pues no había nada. O sea, el scout era... Yo digo, no puede ser que habrá fallado el scout ahí en ese pasillo. Porque digo, ¿un pasillo vacío? Pues sí, era un pasillo vacío. Vale. Vamos a coger lo que haya aquí en la sala secreta. Que van a ser tres trapezoedros de esos. Vale. Seis llaves, ¿eh? He traído seis llaves. Vale. Venga, va. Vamos a esto, esto, esto. Y nos vamos. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Vamos a ver. Tenemos 24.895 de oro. Prácticamente 25.000. 24 emblemas más. El anillo mata a Eldritch. Que ya lo teníamos, pero bueno. Y seis retratos. Que no nos hacen falta. Pero bueno, si queremos algún día hacer la taberna, pues la hacemos. Uy, cuántas enfermedades. Ya han bebido de charcos. A ver. La peste negra. De puta madre. Fiedres palúdicas. De puta madre. Expert en almas. Pues no está mal. Pero no ha subido de nivel. Así que no podemos ponerle... Bueno, de todas maneras, el siguiente es el nivel 5. Cuando podemos subirle las armas y armaduras. A Lindbay. Así que... No es el mejor, pero bueno. Aire fresco en los túnez. Los residentes del lado occidental han expresado su alivio por la disminución del hedor nausabundo que emanaba de los antiguos acueductos. Tenemos más experiencia y más daño en las madrigueras. Así que... Paliza se ha quitado todo el estrés del tirón. Magnífico. Y... Se ha quitado la antargia. Perfecto, perfecto. Hemos quitado muchas cosas malas. Vamos a dejar a Deaton quitándose las fiebres. A Dual quitándose la peste. Y... Vamos a mirar que hay por aquí. Vamos a desequipar. Ordenamos. Muy bien. Hemos subido a nivel 4 las madrigueras. Perfecto. No está nada mal. Igual que la cala. Lo cual quiere decir que cuando matemos a este boss saldrá el príncipe porcino nivel veterano. Porque ya lo tenemos en nivel 4. Genial. ¿Qué tenemos aquí? Esto no es para ti. Ya, ya. No es para ti. Tranquila. Eh... Bien. No es que me encante las recompensas. Me dan un poco igual. Vamos a derrotar a la carne embrionaria. Vamos a ver si por si acaso hubiese la diligencia un maestro canino o un flagelante de nivel 2. No. Vamos a ver si hay un amigo de la peste de nivel 2 que no es mala opción con las bombas, las granadas de peste. Las granadas de peste no están nada mal. Muy buena opción, eh. A ver, íbamos a llevar un cruzado de nivel 2. Sí, íbamos a un cruzado de nivel 2 para quitar el estrés, aunque no sea el mejor. Es que si llevamos al cruzado... O sea, si quitamos al bufón y ponemos al médico de la peste... Hmm... A ver, me interesa el bufón para tenerlo para los niveles veteranos. Pero... Llevar... ¿Y qué tiene de rasgos? Contundente. Y ágil. O sea, el primer turno puede pegar fuerte con el cuchillito. Que también sangra. Oh, pero tienes 3 en las madrigueras. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, ¿no? Buah, los rasgos negativos son malos. Es bien que nos puede tocar... Es cierto que nos pueden tocar los pergaminos para quitar las... Para quitar el rasgo negativo. Pero, uff... Tendría que tocar carnofobia. Podemos intentarlo. Podemos arriesgarnos. No es mala opción, eh. No es mala opción. Bueno, lo pensaré. ¿Y hay alguna cosa aquí buena? Estábamos buscando en los cristalinos. Buscábamos una... No, tenemos el equipo, ¿no? Sí, ya tenemos el equipo. Es verdad. Teníamos bufón. Rompescudos. Médico de la peste. Y vestal. Que son los... Creo que los mejores para hacer una run. Hmm... ¿Y aquí hay algo interesante? ¿Esto qué es? Sello del ayuno. 100% menos de consumo de comida. 100% de daño. Menos al morirse de hambre. Más evasión. Oh. O sea, no te provoca estrés el morirte de hambre. Pero claro, como no comes, no te recuperas estrés cuando acampas. Oye, está bien, eh. Si no quieres que alguien coma, le pones esto. Pero quitarle un slot a alguien para ponerle esto me parece una pérdida tan grande, tan tan grande, que no sé. Bueno, igualmente, yo creo que por ahora vamos bien, mataremos a la carne embrionaria, a ver si lo conseguimos en el próximo episodio, en el 101 ya. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya gustado el episodio de hoy, aunque no haya sido nada especial por hacer un episodio número 100, porque seguimos en post de conseguir cosas para terminar el 100% del juego. Pero espero que lo hayáis disfrutado igualmente. Ya sabéis que si lo habéis disfrutado suficiente como para dejar un me gusta al vídeo, yo os lo agradezco enormemente porque significa mucho para mí. Ya sabéis que intento hacer un contenido que os guste. Gracias por ver el vídeo, gracias por disfrutarlo. Cualquier comentario ya sabéis que lo podéis dejar en la caja de abajo y compartir el vídeo. También es una cosa que os tengo muy 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 en cuenta, gracias por hacerlo. Y recordaros que hago directos en Twitch, en twitch.tv barra armador, de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 10 de la noche, martes y jueves a partir de las 5 de la tarde, los enlaces los tenéis en la descripción. Recordad que los horarios son en horario peninsular español. Y ya, por fin, deciros que esta noche jugaremos a la saga de Resident Evil, empezamos con Resident Evil 0, vamos a jugarlos en orden cronológico de la historia para llegar a tiempo a la salida del Resident Evil 2, que sale el remake, sale en enero. Así que en estos dos meses esperamos llegar hasta ponernos a la altura de la historia del 2. Mientras tanto, pues eso, disfrutaremos de la historia en el stream, así que estéis invitadísimos a pasaros a todos los que queráis, ya sabéis, nos vemos esta noche a partidas 10 en el canal. Y en lo demás, que seáis muy felices, que paséis muy buen resto de día, nos vemos la siguiente semana del feudo, que será en el próximo vídeo. Hasta entonces, chao, chao.